Entre los mayuantos y los fumitas, un resultado negativo para la Bordeaux, pero un resultado que suba más para la experiencia. Estamos en este caso con Diego Fortuny, hooker de universitario, vistiendo la camiseta de Bordeaux. ¿Has visto el partido? Y la verdad fue un partido muy duro, muy peleado, muy disputado en todo el aspecto, ya sea desde el fijo al móvil. La verdad que son chicos que están entrenando mucho, que se están preparando para algo grande y, bueno, tienen muchas ganas de jugar. Nosotros también tenemos muchas ganas de jugar, de demostrar y de hacer lo mejor posible para tener un resultado positivo en el argentino. ¿El partido que ha sido trabado? ¿Esto desconcentró un poco? ¿Suma para que la cancha se haya inquiudado con el resultado a favor del jugador? Y la verdad no creo que sume ellos que están acostumbrados a no darle mucha bola a los que es, si se puede decir, el juego ahí trabado, el quilombo. Y, bueno, nosotros lo planteamos porque salió así, porque buscábamos disputarle todas las formaciones. Y la verdad salió un partido trabado, pero creo que ellos se sintieron menos cómodos que nosotros ahí. Eso se notó debido a las amarillas que tuvieron ellos, ¿no? Bueno, esto suma para el balance, los mayotos, ¿qué balance hacen al final del partido? Y creemos, o sea, siempre buscamos ver lo positivo para poder sumar. Si bien hoy cometimos muchas infracciones, tuvimos muchas amarillas, o sea, por el tema de disciplina no nos fue tan bien, pero mejoramos mucho en lo que es el juego y la limpieza de los racks. Tuvimos relativamente una buena obtención y creo que eso suma mucho para el argentino, que es igual o más disputado en ese aspecto. ¿Sirve un poquito motivarse con un partido como el de hoy, para el que va a venir la próxima semana en el argentino? Sí, la verdad sirve un montón, aparte también sirvió para darle descanso a algunos chicos, para ver a otros y la verdad sirve mucho jugar, conocerse y no perder el ritmo, que es lo más importante. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.